El debate de la pandemia 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 Tres bloques en este programa Este es quizá el medular En que cada uno va a decir en un minuto Lo esencial de su pensamiento Creo que son dos mesas de peso Después está el ministro del interior Que quiere decir sus cosas también Y después me quedará un minuto o dos a mí Para hacer una apretada síntesis De lo que ha pasado esta noche Yo ya no tengo preferencias, nunca las tuve. Quien quiera empezar, que empiece. ¿Quién quiere el primer minuto? Yo no tengo un problema y concluyo mi participación. Lo primero que quiero decir es que el terrorismo internacional, y como dijo el embajador de Israel correctamente, en mi punto de vista, con socios internos que hay que detectar, no haría la superficialidad de decir simplemente son nazis o son fanáticos. También pueden ser mercenarios. El patrón de acción del terrorismo internacional en unos lados significa que maneja mucho dinero y que puede también contratar mercenarios. Pero pueden haber de las dos cosas. Requiere en primer lugar un pueblo muy unido. Sobre la base de la división es justamente donde se producen las posibilidades de la filtración. En segundo lugar entonces que se deben respetar al máximo los mecanismos de consenso democrático para la toma de decisiones. En tercer lugar que se tiene que respetar al máximo el pluralismo político. La sugerencia es, por ejemplo, crear una comisión de gente muy idónea, porque efectivamente no ha habido profesionalidad en este tema, que pueda analizar las hipótesis políticas, no el que haga la investigación práctica después, pero las hipótesis políticas de lo posible, porque esto tiene mucho de político. En cuarto lugar creo que se ha perdido un tiempo valiosísimo desde el atentado a la embajada de Israel hasta nuestros días, y que esto no es cuestión de cargar las pintas para simplemente sacar un rédito político. Son responsabilidades que deben asumirse. Y yo el mensaje de que quiero decir es que esta vez el dolor enseña, que esta vez la tragedia pueda significar que saltemos cualitativamente hacia algo superior. Mi punto es el siguiente, Mariano. Yo, desde el punto de vista del diagnóstico, creo que hay un ataque fuerte a opciones que ha tomado la Argentina en su marco de política internacional. Creo que es un problema terriblemente difícil. No quiero entrar aquí en las explicaciones. Algunas dio Carlos Coren sobre lo difícil que ha resultado en el mundo encontrar los autores de este tipo de atentados. Y es terriblemente difícil encontrar los brazos, porque el tema es el cuerpo. Un atentado como este lo pueden hacer cuatro personas con una bolsa de explosivo plástico. 25, dijo el general israelí. De todas maneras, Magdalena es... 25 personas, dijo el general israelí ayer. Yo no soy general israelí. Lo que quiero decir es que... Pero no soy un técnico. Pero mi argumento... Está bien, tiene razón el general israelí, Magdalena. Pero mi argumento es, el punto no son los brazos, sino que es el corazón. Por eso en todas partes del mundo es tan difícil encontrar a los que cometen este tipo de actos como el señor que le puso una bomba en la puerta de Downing Street donde vive el primer ministro de Inglaterra y todavía nadie supo quién fue. Recojo lo que dice Freddy. Pero en Inglaterra siempre hay alguien que va y la saca antes que explote. En este caso no los pudieron encontrar. Recojo lo que dice Freddy. Unidad para la acción en este sentido. Y quiero dejar un mensaje que creo que no ha sido dicho. En este momento hay muchísimas familias judías que tienen miedo. Y hay muchísimas familias argentinas que tienen que acompañar a las familias judías. A su vecino de puerta tratándolo mejor que antes, abrazándolo para que nadie vaya a pensar que porque tengo un judío al lado puede pasarle algo. Y este es un mensaje de unidad esencial del pueblo argentino. Esto es acompañar mucho más que antes al hermano judío para que no vaya a haber ningún brote de discriminación por el miedo. Yo voy a usar 30 segundos quizás del minuto que concediste. Creo que acá está violándose algo que es lo que yo senté como premisa para venir. El diputado Storani lo dijo que tendremos que respetar a los muertos. Estamos todavía acompañando el trabajo de los especialistas que están removiendo escombros. En una de esas dentro de un minuto, dentro de 15 o dentro de dos horas va a aparecer el dramático ramillete de cadáveres juntos que todavía no apareció. Y creo que no es el momento de politizar esto. Creo, sí, coincido en que hay que construir. Y construir es que todos juntos, sin que esto se incorpore a la campaña electoral, o por lo menos esperar que enterremos y velemos a estos muertos. Entonces después recuperemos la campaña electoral. Y si queremos construir que todos, a partir de todas las ideologías, no hace falta que el gobierno convoque. Porque el gobierno gobierna por voluntad popular. No hace falta que convoque y comparta el poder. Pero que se ayude ese poder a construir algo que nos está haciendo falta a todos en lo que estábamos inmaduros. Y por lo que el presidente humildemente, como señaló Amadeo, pidió perdón. Que es un servicio de seguridad acorde con un país que está evolucionando. Pero perdón, Sofovich, la campaña política es la de ustedes. Señora, yo me resisto a discutir. ¿Pero es la de ustedes? Es su opinión. Es la de ustedes. Es su opinión. Yo creo que usted está haciendo política que el diputado Estorani, que Bervigge está aplicando su ideología. Ni Joaquín tampoco. Yo no pertenezco a un partido político. Y pruébeme lo contrario. Es que no tengo interés en discutir con usted, señora. Me permite... Qué lástima, bueno, que... Fíjate vos qué cachetazo, ¿no? No le gusta discutir conmigo. No, no, sí, en otro momento, cuando enterremos a la víctima de estos... Lo único que le digo es que la campaña política y la politización del tema es de ustedes. No, 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 no. Que no lo tome como que dudo el debate con ustedes. No, no, y los partidos políticos, ustedes y el radicalismo, por ejemplo. Señora, perdóneme, el desafío fue conmigo. Yo, gentilmente, puedo ir a su programa o la invito a venir al mío, pero cuando enterremos a los muertos. No veo que haya ninguna contradicción. Yo creo que a los muertos justamente se los respeta... Diferimos hasta en eso. Se los respeta evitando que haya otros muertos, fíjese. Pero no con la venganza, pero con la investigación. Por lo menos concédame el derecho a sentirme capacitado emotivamente para... Señora, los partidos políticos son instrumentos de la democracia, así que no es un demérito pertenecer a un partido político. Pero por supuesto que no. ¿Quién dice que es un demérito? Pero no me hablen de campañas políticas a personas que no están en campaña política. Pero el hecho de que usted no pertenezca a un partido político, señora, no indica que usted no tenga una posición política o una campaña política? Sí, o vamos a hacer semántica de campaña política o campaña ideológica. El minuto de Morales, ahora. En el bloque anterior, Sofovich me acusó de analizar ideológicamente... Yo te acusé, advertí un giro en tu trabajo. Yo tengo 25 años de periodista y nunca abracé ninguna bandera. El señor Sofovich es amigo personal del presidente, lo ve todos los días, y sus palabras son interpretadas como las líneas políticas del oficialismo. Entonces pongamos las cosas en claro y si va a hacer acusaciones, que primero empiece por decir quién es él acá. ¿Por qué se te sentís acusado por haber asumido una ideología? No, 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 yo no tengo ideología. Bueno, el único que tiene ideología acá sos vos. En segundo lugar, quiero hablar ya de un tema que supera, creo, este debate. Y porque estoy viendo, como bien decía Eduardo Amadeo, estoy viendo que por ahí hay sectores de la sociedad, y lo conversábamos hoy con Margalina Ruiz y en sube la marcha, hay sectores de la sociedad que tal vez no porque sean antisemita, no porque sean antijudíos, pero sí por temor empiezan a decir que, bueno, los chicos van a un colegio donde hay muchos judíos, en el edificio viven muchos judíos. Yo creo que si entramos en ese segregacionismo, un solo acto de segregacionismo es una victoria más al terrorismo. Hoy en el Parlamento de Israel se dijo, aquí y allá en Israel somos todos argentinos. Y yo creo que aquí, en la Argentina, tenemos que decir, hoy somos todos judíos. Herman. Quiero decir dos o tres cosas puntuales y nada más. La primera de ellas es rescatar lo que decía Morales Solá respecto de que hoy una hipótesis de conflicto de los países es el terrorismo internacional. Y eso tenemos que asumirlo como un fenómeno nuevo que antes se daba solamente en determinadas regiones donde había conflictos específicos, religiosos, raciales y políticos y que hoy se ha irradiado al resto del mundo. Llámese terrorismo religioso o fanatismos, o también terrorismo de otro color y de otro carácter. El segundo término, y esto nada tiene que ver, acá se dice rápidamente y muy fácilmente que los organismos de seguridad, los organismos de prevención no tienen profesionalismo, etc. Es como si nosotros estuviéramos pidiendo que se publique y se ponga la fotografía de quiénes son las personas que están encargadas de hacer las investigaciones. Yo creo que un mínimo de seriedad en esta cuestión indica que son precisamente las personas que menos deben ser conocidas porque son las que tienen que hacer la tarea de inteligencia, la tarea de ir a escuchar determinada información que le pueda servir después a los poderes públicos para hacer política. Por último, una aclaración. Yo no creo que se haya violado hasta el momento la ley de seguridad interior. Hasta el momento, digo, con la creación de esta Secretaría de Estado. Que no es un nuevo cuerpo, perdón, que él, sí, yo creo que ahora lo está aclarando, no se trata de la creación de un nuevo cuerpo, sino simplemente de un organismo de coordinación, de la asignación de recursos, de la mejora en la asignación de competencias y jurisdicciones. ¿Cómo no lo discutamos? Pero lo que pasa es que si nosotros seguimos discutiendo la ley, vamos a volver a pasar dos o tres años sin dar respuesta. No es así, la ley de seguridad interior tuvo un amplio consenso. Sí, después de cinco años. Se va acabando el tiempo. Última cosa. Un mensaje, nada más, a que esto que se decía recién de un pueblo unido, esto es lo que verdaderamente va a ser, más allá de los servicios de inteligencia, más allá de los servicios de seguridad, más allá de todas las políticas y acciones de este gobierno de los otros, lo que va a ser invulnerable a la sociedad argentina a estos atentados, a la armonía, a la paz, a la convivencia, que siempre ha sido nuestro principal baluarte. Bervis. No me van a interrumpir ahora. A mí me parece que la unidad del pueblo no es de ninguna manera incompatible con la discusión de los temas y con la expresión de los desacuerdos. Yo estoy en desacuerdo con cómo se ha decidido una política internacional en forma unilateral, cómo se ha decidido por decreto... ¿El Parlamento qué es? El Parlamento discutió posteriori una decisión tomada. Yo pensé que había votado leyes. No, no, en el caso de la intervención en el Golfo se discutió posteriori. Los barcos ya estaban en camino cuando se discutió en el Parlamento. Salvo que ustedes pretendan reescribir la historia... No, en cumplimiento del acuerdo con el Congreso de Naciones Unidas. Se decidió la política internacional en forma unilateral. No hubo una discusión entre los distintos partidos políticos para tomar una decisión que con un poco de reflexión se veía que podía tener gravísimas consecuencias, porque era ir a poner el pie en un polvorín, en el polvorín del mundo, ir a meter el pie, con la pretensión de que la Argentina iba a tener un rol protagónico en el nuevo orden internacional. En una forma, a mi juicio, frívola, sin discutirla, sin analizar los riesgos, sin analizar las consecuencias posibles y sin tomar las previsiones en caso de que se estimara que esa política era correcta, cosa que es posible que la política pueda argumentarse que es correcta, pero tiene que ir acompañada por una serie de previsiones que el país no tuvo oportunidad de debatir. Y ahora, cuando se ha producido este segundo atentado espantoso en pleno centro de Buenos Aires, de nuevo, por la vía del decreto, se crea un nuevo cuerpo de seguridad, soslayando una vez más al Parlamento, y me parece que esta es la prueba de que no se ha aprendido del tema, porque además se crea un cuerpo... Si me deja terminar, Carlos. Un minuto. Si me deja terminar. Nos queda poquísimo tiempo el programa. ¿Está el ministro interior ahí? Se crea un cuerpo de seguridad con pretexto del atentado a la embajada, porque es el cuerpo de seguridad que había sido objeto de una pelea fenomenal dentro del gabinete, no con los partidos políticos, ni con el periodismo, ni con los programas humorísticos, sino dentro del gabinete, si se debía crear, no se debía crear, y cómo se debía crear, siempre en función de la prevención del malestar social en el interior del país. Cuando explota la bomba en la AMIA, inmediatamente el presidente, como dijo Storani, hace referencia al santiagazo, hace referencia a la ocupación de universidades. Con pretexto del atentado, se crea por decreto este cuerpo. A mi juicio, esto significa que no estamos aprendiendo de la experiencia, que el dolor que se declara tan solemnemente de palabra, no se siente realmente en el corazón, y no se actúa en el cerebro. Porque eso es un programa de una feina a Berbisky, que nos diga qué hubiera hecho él si hubiera sido gobierno. Le queda un minuto a Magdalena, y un minuto a Corach. No, es que la culpa del atentado la tiene de haber mandado las dos naves al golpe, cosa que entonces justifica las muertes. Esto yo creo que es el final de la novela. Eso no lo dije yo, Herman. Pero es la deducción lógica. Es la deducción suya. Es la incorrecta deducción de lo que yo dije. Imagina la necesidad de optimizar. La seguridad es para... Si queran, pero por favor, hasta un minuto, en serio, porque nos sacan del aire. Está Raúl Cauca acá esperando. Entre las muchas cosas con las que me quedo preocupada, es hasta qué punto estaremos, digamos, como desconcertados, quizás para usar un término más suave. Pero fíjense ustedes, que nadie habla acá, y nadie habló, ni si ninguno de los funcionarios, de lo que a mí personalmente me dijo el embajador Jorge Vázquez, y lo dijo públicamente, que en el mes de marzo vino el secretario... Lo acaba de mentir. ...Thomas Gelbart. Lo acaba de mentir oficialmente. No, no, escúcheme. No, no es cierto. Me lo dijo a mí personalmente. No es cierto, Cora. Yo he leído el cable, no lo han desmentido. Discúlpeme. Además, más allá de los cables, me lo dijo a mí personalmente, Cora. ¿Quién se lo dijo? El embajador Jorge Vázquez. Sí, pero el que lo ha desmentido es Gelbart. No, pero por favor. Y le avisó que iba a haber un atentado en el cono sur, y más precisamente en nuestro país o en la zona. Por favor, doctor Cora, es terrible. Usted habla siempre así en su casa. No, pero es un argumento. Por eso, señora, que debe ser muy encantadora. Sí, señora, por favor, sí, señora, pero bueno. No le deje hablar nunca. Sus hijos no lo restan. Qué bueno, sí, me restan, me restan. Vamos, lo voy a retar yo a Cora. Bueno, eso. ¿Qué me contestan a eso? Está bien. Digamos, usted dice que tiene un cable. No, no, un cable. El cable habrá llegado hace cinco minutos. Pero hasta hace cinco minutos todos teníamos la versión de Jorge Vázquez de que esa amenaza existía y que había venido Gelbert a transmitirla acá. Y eso no se menciona. ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo Anso Rígido con eso? Que fue la persona que recibió la información. Preguntale a Gelbert que le dijera que no voy a decir. Jorge, 30 segundos. Primero, lo de Gelbert lo acaba de desmentir. Ya está, ya lo dijo. Yo lo que quiero decir es... Quiero salir un poco de este... Es decir, creo que realmente lo que no se puede cuestionar es que el dolor es verídico de todos los argentinos incluido de todos nosotros. Quiero decirle una cosa. Creo que los argentinos, como le dije hace un instante, vamos a salir de esto también. Y vamos a salir fortalecidos. Vamos a mejorar nuestras instituciones. Vamos a mejorar el funcionamiento de nuestros servicios. Porque estamos decididos a hacerlo desde que vivimos en un régimen democrático. desde todos los argentinos. Por eso, de todos los argentinos. Pero todo el mundo está haciendo buenas intenciones. Mire, yo hoy encontré en la revista Noticias Pardo... No, no, lea, no lea, por favor, un texto. Pero déjeme una sola cosa. En mi... Quiero leerle... No, no, no lea, no lea. Es una sola cosa. Menciones de memoria, se nos acaba el tiempo. Una sola cosa. Le quería comentar. Y se lo leo que es una cosa de Jaime Barilco que me contaba mi abuelo. Y déjeme... Si se cuenta el Talmud, decía que cuando fue destruido el Templo de Jerusalén gracias a la virtud romana de la guerra, se paseaba sobre los escombros el maestro Akiva, el rabí Akiva, el rabino Akiva, y bailaba. Y los alumnos azorados le decían pero este rabino está loco, ¿por qué baila en esta desgracia? Y el rabino le dijo. Le diré, se han cumplido las profecías, dijo. Nuestros profetas dijeron que esto iba a ser polvo y cenizas. Y también dijeron que había un día en que íbamos a celebrar en este lugar la alegría, la paz de los hombres. Me alegro, dice, porque si lo primero se cumplió también lo segundo se va a cumplir. Y quiero terminar con la reflexión de Barilco que es muy interesante. Dice, yo no tengo la grandeza, yo tampoco, la verdad. No tengo la grandeza para bailar sobre las cenizas y los escombros. No tengo, tengo... congoja y hasta odio, le diría. Pero brego por una sola cosa. Porque lucho y quiero luchar y queremos luchar todos en nuestro pequeño... en nuestras pequeñas posibilidades contra los que siembran el odio entre los argentinos. Contra los que nos quieren enfrentar unos con otros. Y sí, y así, como hubo, como dijo un gran ministro del Interior, un antecesor de Rucado, el ministro Vítolo. No, no me chicané. No, por favor. No, no me chicané. No me chicané. El ministro Vítolo dijo, hay un elenco estable de golpistas. Yo le digo, en la Argentina de hoy hay un elenco estable de profetas de la derrota. Y como derrotamos a los golpistas, vamos a derrotar a los profetas de la derrota. Si no nos sacan del aire, nos quedan unos minutos, tres minutos con Rucado, y quizá tenga 30 segundos yo, no sé. Yo se lo anuncié.